Deja que Dani cambie el ritmo, sentirás un sismo ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Como que el Dembo se le mete a tu traje por dentro ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Ok, si tú no dices nada, yo no digo nada Y quedo en secreto ¿Me sientes? ¿Lo siento? Ok, la mica de ayer se levantan del asiento ¿Me sienten? Bam, 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 bam Vamos a Lugate Bam, 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 bam Vamos a Lugate Bam, 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 bam Vamos a Lugate Vamos a Lugate Motivate Lusate Peinate Perfumate Dile a tu sosia ¿Qué va a pala calle? I bom de una valida corta età No c'è no hay gente para Relagate Luce a parte Date un po' Frena, liberate Dile a tu gato ¿Qué va a pala calle? I bom de una valida sensata No c'è no hay gente para Dale Bam, 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 bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Deja que la falda se te suba hasta la espalda Dale, agárrate la nota pa' que no te me resbales Forna ni la vuelve loca cuando tocas en el baile, nena Sácale a tu cuerpo movimientos espaciales No te pare, no repare Dale, dale Enséñale tu perro con fácil que eso te sale Forna ni te vuelve loca cuando tocas en el baile, nena Sácale a tu cuerpo movimientos espaciales Bam, 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 bam Vamos a Lugate 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 Vamos a Lugate Motivate Lusate Peinate Perfumate Dile a tu sosia ¿Qué va a pala calle? I bom de una valida ¿Qué va a hacer si esta noche no hay quien te vale? A la luna mami como tu ninguna Bienvenida Mi galaxia da tu sol de mi piel Y te sientes como la cero gravedad Te hace flotar y como el ritmo de funar Y te pone a volar Dale A tu traje espacial ese movimiento sensual Siente el floreste al de ritmo que ya se baila Y sentirás como la cero gravedad Te hace flotar y como el ritmo de funar Y te pone a volar Bam, bam, bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Como que el dembow se le mete a tus trajes por dentro Sentirás como la cero gravedad Te hace flotar Como que el dembow se le mete a tus trajes por dentro Como el ritmo de funar y te pone a volar Te pone a volar Lo sientes, lo sientes, se pone a volar Lo sientes, lo sientes, se pone a volar Lo sientes, lo sientes, se pone a volar Lo sientes, lo sientes O la mitad es muy de boca cuando toca en el baile Nina, sacale a tu cuerpo un movimiento espacial Ok, ya no hay que caer ese levantando el asiento Me sienten Hay dos Bam, 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 bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Bam, bam, bam Vamos a Lugate Van, bam, bam Vamos a Lugate Don't 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 Estoy marcando el futuro con música Pa' que te quede claro Los espero por el estudio Estoy facturando El Orfanato Esa es mía Danny Gornaris Hoy es el de los míos Bam 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 Vamos a tocarte Vamos a tocarte Bam 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 Vamos a tocarte Bam 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 Vamos a tocarte Estoy matando a la liga Estoy sonando del 2025 Se auto contigo Quítate